Hola, hola, ¿cómo se encuentran? Espero que se encuentren súper, súper bien en sus hogares. Recordemos cuidarnos mucho y pues seguir manteniendo todas las medidas recomendadas para evitar más pérdidas o algún sufrimiento más por el COVID, ¿verdad? Hoy vamos a hablar acerca de nutrición y alimentación, las diferencias que hay en cada una, porque aunque muchas veces los utilizamos de manera incorrecta, pues no significa... de manera incorrecta en el sentido en que, bueno, la nutrición, la alimentación creemos que es lo mismo y resulta que no, no son lo mismo. Entonces vamos a aclarar un poquito algunas dudas, ¿por qué es importante? Porque cuando hablamos de que estamos haciendo cambios, de que cambiamos nuestra alimentación, de que vamos al nutricionista y todo eso, pues para hablar de manera adecuada. Entonces vamos a empezar. Alimentación es una acción de comer. Cuando tenemos hambre, ¿sí? Yo tengo hambre, voy y me alimento. Esa es la acción en la cual yo agarro el alimento y lo llevo a mi boca, lo mastico y lo consumo. Eso es alimentación. Puede ser que yo ingiera esos alimentos que estoy eligiendo sean saludables o no los sean. Entonces es independiente. Entonces yo puedo alimentarme, consumir alimentos sin importar de dónde vienen, su forma, la cantidad de nutrientes que tiene, si está bueno, si no está bueno, si me va a enfermar, no importa. ¿Ok? Existen muchos tipos. Hay alimentación saludable, hay no saludable, hay vegetarianas, hay veganas, macrobióticas, lactovegetarianas o lactovegetarianas y una infinidad de tipos. Estos son solamente algunos de los ejemplos. El tipo de alimentación que nosotros llevamos o que realizamos va a depender mucho de nuestras culturas, nuestras tradiciones, las creencias, ¿verdad? O sea, preferencias, costumbres, en fin, incluso hasta algunas patologías que nos obligan a llevar ciertos tipos de alimentación o ciertos tipos de regímenes alimenticios. Entonces sí es importante saber qué es esa alimentación. Por otro lado, ya el concepto de nutrición es todo el proceso orgánico que realiza nuestro cuerpo desde el momento en que yo introduzco los alimentos, inicia el proceso de masticación y absorber los nutrientes necesarios, donde ya en el intestino se logra captar todo lo que van a ser vitaminas, minerales, carbohidratos, proteínas y grasas. ¿Y qué significa? Bueno, dentro de una adecuada nutrición, el cuerpo requiere la cantidad adecuada de nutrientes. O sea, para que tenga todo el aporte que se necesita para que se forme el músculo, para que haya suficiente cantidad de sangre. Bueno, una alimentación saludable y balanceada garantiza que no existan déficits en la parte de nutrición. Entonces la diferencia, bueno, la alimentación es voluntaria, la alimentación es un proceso más cultural y además es distinta en diferentes partes del país y diferentes partes del mundo. Resulta que la nutrición es un proceso involuntario, el cuerpo siempre va a buscar nutrientes porque los necesita. ¿De acuerdo? Y es un proceso biológico del organismo y es muy similar en todos los cuerpos. ¿Cuándo hay variaciones? Cuando son diferentes edades, diferentes etapas de la vida, diferentes patologías y diferentes estados del ser humano. Sin embargo, tenemos que garantizar, porque es importante saber esos dos conceptos, porque cuando yo hablo de nutrición y de alimentación, hablo de acciones diferentes y yo puedo modificar ciertas cosas. ¿Cuándo modifico yo para buscar tener una adecuada nutrición en mi cuerpo? Cuando yo hago una selección de alimentos balanceada y que aporte todos los nutrientes que mi cuerpo va a necesitar. Y espero que les haya quedado claro y eso sería todo por hoy y nos vemos la próxima semana.